La Oveja Negra Ya sé que no soy quien tú quieres, lo sé Entiendo que te desespere, lo sé Pero esta es mi naturaleza, cambiar por ti me da pereza Estoy en un buen momento, solo era cuestión de tiempo Voy a salir a la calle a gritar lo que siento a los cuatro vientos Si salgo sola soy la zorra, si me divierto la más zorra Si alargo y se me hace de día, soy más zorra todavía Cuando consigo lo que quiero, jamás es porque lo merezco Y aunque me esté comiendo el mundo, no se valora ni un segundo Estoy en un buen momento, solo era cuestión de tiempo Voy a salir a la calle a gritar lo que siento a los cuatro vientos Estoy en un buen momento, reconstruida por dentro Y esa zorra que tanto temía se fue empoderando Y ahora es una zorra de postal A la que ya no le va mal A la que todo le da igual La vida me sigue al total Soy una zorra de postal Yo soy una mujer real Y si me pongo visceral La zorra pasaría gigante Y ahora es motivo Y nunca tal seré una zorra de postal Estoy en un buen momento, solo era cuestión de tiempo Voy a salir a la calle a gritar lo que siento a los cuatro vientos Estoy en un buen momento, reconstruida por dentro Y esa zorra que tanto temía se fue empoderando Y ahora es una zorra de postal Y ahora es una zorra de postal